Música Convocada por la Confederación de Empresarios de Salamanca, este miércoles tenía lugar a las puertas de la ITV de Vitigudino una concentración para exigir a ITV Lesa la prestación continua del servicio de ITV en esta localidad. A la concentración acudían empresarios locales y alcaldes de municipios de la zona, además de la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, y el presidente de CES, José Vicente Martín, también la presidenta de la Asociación de Empresarios de Vitigudino, Elena Alonso. El problema de la ITV de Vitigudino subyace en la espera de más de dos meses que supone pasar la inspección de vehículos en esta estación tras solicitar cita previa, situación que ha llegado a alcanzar los 90 días de demora. Esto tiene como consecuencia que muchas personas opten por acudir a otros puntos de la provincia para pasar la ITV a sus automóviles, con el consecuente perjuicio económico para los empresarios de Vitigudino, principalmente talleres mecánicos, aunque este perjuicio redunda en todos los establecimientos comerciales y hosteleros. Además, este hecho supone un gasto añadido para los propietarios de vehículos al tenerse que desplazar hasta Salamanca, Zamora o Ciudad Rodrigo, las estaciones más cercanas dependiendo del lugar de residencia. La alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, informó de la conversación mantenida con el director general de Industria de la Junta de Castilla y León. La escuchamos. Queda también comunicar que esta mañana me ha llamado el director general y me ha dicho que apoyaba, que apoyaba incluso él también la manifestación. Yo siempre he percibido como que hay un enfrentamiento entre la empresa y la Junta, entre la administración, pero hoy me ha asegurado que apoya esta manifestación, que le parece bien, que podemos contar con la Junta. Parece ser que es mínimo el desacuerdo que hay, pero no logran tenerlo. Entonces, me ha dicho que el fondo que ha adquirido ahora la nueva concesionaria se van a reunir, porque tienen una reunión probablemente el viernes y luego iremos otro día Jorge o Elena o alguno de nosotros para también tener una reunión allí y que estamos en el mismo barco. Pero, claro, ellos manejan unos datos que realmente son ciertos, pero no reales. Siempre se apoyan unos y otros en que no tenemos los suficientes vehículos para mantener la estación continua. Pero los datos son ciertos, pero reales no, porque, claro, cuando no tienes sitio hasta dos o tres meses, la gente se va a otro, a Fila Rodrigo, a Veja, que es la misma concesionaria. Luego, realmente no existe la libre competencia. Con lo cual, claro, los datos son ciertos, no hay suficientes vehículos, pero no son reales, porque la gente va a la misma empresa que tiene la concesión hasta el 29, si van a otro lugar. El agravante, que lo comentábamos antes, que los terrenos son municipales y no cobramos ningún canon a la empresa. O sea, están simplemente al servicio, a un servicio, que debe ser municipal y para todos. Y haciendo caso mismo, bueno, que hay algún acuerdo, incluso perdonamos el canon, pero, hombre, creo que hay que todos poner de nuestra parte, como administraciones, y poner un grito de arena para que realmente gente mayor, gente que necesita moverse y que no pueden pasar aquí la ITV. Es el director general del que hablas, el director general de... Alberto, sí, de Industria. De Industria de la Junta de Castilla y León. La empresa parece que dice que estaría dispuesta, o que están estudiando un plan, han dicho en algún momento, un plan para poner en marcha la ITV permanente, pero parece que ellos hablan no de todo el tiempo, sino de momentos de picos puntuales. Sí, incluso estaríamos dispuestos, yo lo he hablado con los representantes del Evo, estaríamos dispuestos a que no fuera quizá continuo a continuo, porque a lo mejor, siendo realistas y pidiendo cosas normales, es posible que en un tiempo determinado no hubiera, entre comillas, y para entender, los atascos que existen. Pero, claro, hay que llegar a un acuerdo y negociarlo y abrir de otra manera a los que saben de ello y los que son técnicos, es decir, tanto tiempo, no una semana así, otra no, cuando quiero. Creo que también se les ofreció a la empresa el año pasado, a 31 de diciembre, cuando expiró el plazo que habían tenido, que se nos dio como moratorio, pues se les ofreció estar hasta el 30 de septiembre de este año en las mismas condiciones, continua, y la empresa no hubo manera. Se le está ofreciendo desde la Junta esa posibilidad, ahora también, y no hay manera. Entonces, bueno, esperemos que con un poquito de presión por todas las partes, y yendo juntas a la administración, la Junta, la central, la local, podamos hacer algo más antes del 29, porque si no, pues... Yo creo que probablemente por ambas partes, claro, buscar su propio beneficio, ¿no? Pero, evidentemente, yo creo que el problema radica, y es una opinión también personal, fundamentalmente, en que el contrato está en una empresa que tiene prácticamente, prácticamente, no todo, prácticamente todo Castilla y León. Entonces, igual, o sea, quiero decir que es que hasta el 29 voy a estar, si yo también con estas condiciones, si no hay incumplimiento del contrato. Por su parte, el presidente de CES, José Vicente Martín, recordó que el problema no solo afecta a Vitigudinos, sino a toda la comarca. Es el momento de unar fuerzas, tanto los empresarios como los ciudadanos, el ayuntamiento que va de la mano, que son los perjudicados, y no se pueden dar concursos, que luego se están incumpliendo muchos concursos. Como bien dice ella, se ha cedido un terreno público, hay una instalación, habrá un pliego de la Junta, y lo que hay que conseguir es que esto no puede estar cerrado una semana sí, y una semana también. Hay una acumulación de vehículos, vienen más de 60 vehículos, muchas semanas, y el tiempo para ver cada vehículo no llegan a los 6 minutos. También hay que ver el problema de seguridad, y cómo se están pasando aquí las revisiones, por lo cual yo creo que más que nunca la Junta tiene ya que coger el timón, y poner esto, y abrirlo con el día de la calesa, cuando sea necesario, todas las semanas, y cuando veamos que los picos bajan un poco, se puede alterar, pero hay que dar una solución ya, porque para empresarios y para ciudadanos, perjudica mucho, no solo en Mitipudinos, sino en toda la comarca. ¿Por qué cara la pelota, por la ciencia, está, por supuesto, en el tejado de la empresa, pero también de la Junta, ¿no? De que ellos... Sí, yo creo que eso lo he hecho llegar a la consejera, a la carnota, no se entiende perfectamente, y yo creo que siempre lo he hecho generarán también, entre todos, ya te digo, hay que sumar a la ciudadanía, a los empresarios, al ayuntamiento, y esto hay que abrirlo todos los días, hasta que se vea que el flujo ese de coches que están ahí, que llevan dos meses sin poder pasar, o van a otros sitios, puedan venir tranquilamente aquí, y también quedar puestos de trabajo, que también es necesario. Hablamos de despoblación, y estamos cerrando los sitios, ¿no? Eso no es compatible. Durante el acto, Jorge Sousa, portavoz de los empresarios afectados, dio lectura de un manifiesto exigiendo la apertura continua del ITV de Vitigudino. Hoy nos reunimos aquí para solicitar, ante el ITV de nuestro municipio, la apertura continua de este servicio. Al abrir una semana de cada dos, está afectando a nuestros empresarios y usuarios, que somos los vecinos de esta comarca, que estamos en total desacuerdo con el servicio que se está dando en estos momentos. Los que estamos aquí concentrados hoy, lo hacemos con un solo fin, solicitar a ITV lesa la apertura continua de este servicio. Es importante que los responsables de este servicio, conozcan las dificultades que esto provoca en una comarca como el nuestro. Entre otras, la cantidad de desplazamientos que se produce por no tener disponible siempre este servicio. No consideramos razonable tener que esperar meses hasta conseguir cita para pasar esta inspección en nuestros vehículos, vehículos que muchos utilizamos para trabajar y que necesitamos tener en perfectas condiciones. La ITV fue una de las inversiones más importantes de nuestro municipio, pero, más allá del desembolso económico, la importancia del servicio radica en que crea puestos de trabajo abiertos e indirectos y evita el gastro que les supone a nuestros vecinos desplazarse hasta otros lugares para realizar un trámite tan importante para la seguridad viaria como es la inspección técnica de los vehículos. Gracias a todos los que habéis venido para apoyar y a luchar por conseguir lo que llevamos tiempo reivindicando. Gracias en especial a Asenvi y a CES por su apoyo incondicional en nuestra reivindicación. Es muy importante para nosotros tener el respaldo de nuestra Asociación de Empresarios de Vitigudino y de la Confederación de Empresarios de Salamanca, que están comprometidos con esta causa y nos están apoyando en todo lo que necesitamos. También hacer un inciso el ayuntamiento que tenemos aquí a la alcaldesa también nos ha apoyado constantemente desde que se entró a la gestión de la misma. Desde el primer momento. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!